Llega nuevo refuerzo a los destructores de Don Memo Ocampo y es muy parecido en cuanto color y tamaño al Berlín. Es un toro acebusado que el día de ayer llegó y en una transmisión en vivo pudimos conocer algunos detalles. Este toro andaba suelto allá en los potreros de la Soledad de Morelos en el estado de Puebla. Es un ejemplar que estaba destinado a la engorra y que se iba a ir directo al gancho. Pero le dieron una oportunidad, le dieron una cala y vaya que tenía calidad y de ahí comenzó a andar en algunas presentaciones. Nos cuentan que es un toro que oscila entre los tres años de edad y que aproximadamente le dieron como unas siete jugadas ya con jinete. Este toro lo vimos jugar en una ocasión con Rancho San José del señor Antonio Monfil con el nombre del muñeco. Por lo que nos cuentan su dueño del ejemplar no tiene toros de reparo, por eso es que en ocasiones lo prestaba. Esta es de sus últimas jugadas allá en el estado de Puebla. Al ser muy joven se le augura buen futuro y esperamos que pueda responder porque estará en los ojos de mucho. No, que seguramente estarán muy atentos a lo que haga o deje de hacer este ejemplar. Les conocemos con qué nombre jugará. Pero a ustedes cómo les gustaría que se llamara. Déjenoslo saber en los comentarios. Vamos a seguir muy de cerca porque a los seguidores de los destructores de Don Memo Campo le gusta este estilo de toros. Toros corpulentos y de reparos muy lucidos. Por algo el Berlín en poco tiempo se ganó el cariño de la afición. Y este toro es muy parecido y es muy joven. Vamos a seguirlo y vamos a ver cuándo será la fecha de su debut. Y vamos a ver qué tal le va en la primera presentación. Y aquí están los dos toros acebusados en corraletas. Vaya que sí se parecen. El primero es el Berlín y el segundo es el nuevo refuerzo que llega del estado de Puebla. Ahora sí, tú que eres el conocedor del jaripeón. Déjame saber tus opiniones. ¿Qué te parece esta nueva incorporación? ¿Y qué tal crees que le pueda ir en la ganadería de las 12 letras? Los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Ajá, barajá!